Hola con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Este martes 7 de mayo a las 9 de la noche se va a llevar a cabo el partido entre Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Conmebol Libertadores 2024. El escenario será en el Estadio Monumental U Maratón, ubicado en el Distrito Limeño de Ate. Esperemos de que haga un excelente partido jugando como locales. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir Idaleu. Muchas gracias. 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 Gracias.